Un hombre de alrededor de 25 años de edad fue asesinado en calles de la colonia San Gaspar en el municipio de Tonalá. Los hechos sucedieron en el cruce de las calles Comunal y Hortensia. Los vecinos señalaron que se escucharon varios disparos. En información preliminar se señala que la víctima presentaba por lo menos un impacto de arma de fuego.